El sentir en la convención, a mi manera de ver, lo que yo viví fue esa certeza de comunión, y esa certeza de que Dios nos quiere aquí y nos quiere para algo. Gratitud personal de poder haber participado en la convención y de tener ahora el enorme regalo de poder participar en algo como va a ser la convención internacional. Gratitud hacia la iglesia, responsabilidad hacia la iglesia. Esa frase que nos damos también, de a mí me toca y de mí depende. En este momento y a cara del movimiento es más real que nunca. A mí me toca y de mí depende. Es decir, no solo depende de la legión, no solo depende de las ramas consagradas, es que depende de nosotros. Esta gran confianza también de sabernos en manos de la iglesia, que finalmente todo lo que nosotros reflexionemos y vayamos plasmando en unos estatutos o en unas constituciones, al final estará la iglesia que nos oriente y nos diga, van bien, van por ahí, ese es el camino, o también que nos vaya guiando como madre y maestra que es por el camino que nosotros debamos seguir. Gracias. 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 Gracias.